La historia de Cristo eterna será, será. De Cristo, dime la historia, grávala en mi corazón. Esta historia tan dulce, que no la pueda olvidar. Vi como el coro celeste, su dulce canto entonó. Cantando gloria a Dios en lo alto, y aquí Paz que el Rey ya nació. Dime la antigua historia, cántame la victoria. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Me agrado referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisfacer, cual ella mi ansiedad. Háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Su amor, Cristo y de su amor. Dime la antigua historia, de su amor. Su amor, Cristo y de su amor. Nostig leadership son прыgantes con corazios de Dios.